A 59 días de las elecciones a nivel federal y local, los candidatos a la Jefatura de la Ciudad de México continúan con su trabajo en campaña. En el marco del Día del Trabajo, la candidata independiente Lorena Osornio se reunió con taxistas a quienes escuchó respecto a la inquietud de las tabletas que la Secretaría de Movilidad pretende poner en las unidades, a lo que ella señaló que no es necesario que la ciudad adopte tecnologías y herramientas extranjeras cuando es posible trabajar con lo que hay a la mano, refiriéndose a las aplicaciones que crean los universitarios. Miquel Arriola, representante del PRI, dio banderazo de salida a los candidatos para diputados, alcaldes y concejales de la capital mexicana en las instalaciones del partido. Exhortó a los aspirantes a dar su mejor esfuerzo a favor de la ciudadanía. Posteriormente, el exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social recorrió calles de la Delegación Menustiano Carranza, donde prometió mejorar los servicios públicos y seguridad de la ciudad. Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista, se comprometió a seguir promoviendo la equidad de género y que los jóvenes cuenten con políticas para su desarrollo profesional. Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, junto con los 16 aspirantes de la coalición por las alcaldías, firmaron un documento con 12 compromisos a favor de la clase trabajadora de la capital. Asimismo, ofreció una entrevista televisiva. Para el día de hoy estará en compañía del candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, en la Delegación Estacalco, para por la tarde escuchar a vecinos de Coyoacán y Benito Juárez. La aspirante de la coalición por la ciudad al frente, Alejandra Barrales, acompañó en la Delegación Menustiano Carranza a quienes buscarán las alcaldías de la capital mexicana. Asimismo, se reunió con integrantes de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México. Marco Rascón, del Partido Humanista y Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza, no registraron actividades públicas. Notimex